La Secretaría de Educación Pública dio a conocer que del 2 al 5 de febrero las preinscripciones estarán aperturadas para hermanos e hijos de trabajadores de la escuela a la que deseen preinscribir a los niños. Del 8 al 10 de febrero la convocatoria de preinscripción será para niños que deseen incorporarse a una escuela cerca de su domicilio particular o trabajo de sus tutores. Del 11 al 15 de febrero el proceso de preinscripción estará aperturado para todos los interesados en preinscribirse en centros educativos diversos. Es importante que las madres de familia recuerden que si no realizan el trámite en los tiempos establecidos corren el riesgo de perder el espacio en el proceso de preinscripción. Todos aquellos niños que cumplan 4 o 5 años de edad en este 2016 podrán acceder al proceso de preinscripción a nivel preescolar. Los que cumplan 6 años al 31 de diciembre del 2016 y que cursen tercer año de preescolar pueden realizar su proceso de preinscripción a nivel primaria. Y todos aquellos que tengan culminado sus estudios de primaria pueden acceder a la preinscripción de educación secundaria. Las madres de familia deberán tener la siguiente documentación a la mano. Credencial de elector del padre, madre o tutor. La clave única de registro de población CURP del padre, madre o tutor. Un comprobante de domicilio. Acta de nacimiento y CURP del alumno que desean inscribir. Las preinscripciones están aperturadas vía internet y tienen que ingresar el folio y la clave personalizados proporcionada en la solicitud única de inscripción, debiendo anotar los datos generales y seleccionar la escuela a la que deseen se incorporen sus hijos. Luego se debe de imprimir el comprobante de registro para después confirmar la inscripción.